Yo sé que tienes un nuevo amor Si me embarca te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como la flor Con tanto amor Te diste tú Se marichito Me marcho hoy Yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Si vieras cómo duele perder tu amor Con tu adiós me llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor que pude dar Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Se marichito Me marcho hoy Yo sé perder Pero ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Como la flor Con tanto amor Con tanto amor Me diste tú Se marichito Me marcho hoy Yo sé perder Pero ay, cómo me duele 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 Gracias por ver el video.